¿Y la lady? ¿El sarayillo de la lady? No sé, no sé quién es. No sé quién es el sarayillo. Pues el sarayillo es el último chico que jugaba a moderador, que es el del H. ¿Qué? ¿Eso? Que es que hoy también estaba yo en el directo de él. Yo le he hecho la raid a otro, yo estaba dentro del chico, el CEO este, estaba hoy el sarayillo la de la lady. Y la lady la que le ha dicho a quién hacerle la raid. Hoy, que ha sido otro chico. Pues eso, que aquí somos todos importantes, igual de importantes. ¿Pero qué? ¿Qué dice esa? Yo sé a quién le roce, no. Yo sé por lo que lo digo, vamos, tú ya, a ver quién es. Ahora mismo. Ahora mismo. No sé si son las pastillas, no sé si son las pastillas. Yo te ayudo, lo que es tu oso. Ah, vale, que no sé si son las pastillas, digo. ¿Ves cómo el mago le ha pillado a la primera? Aquí hay un tío. Oye, aquí hay un tío para acá, para allá, para allá, para acá. ¿Por qué está aquí abajo? Me partí de la pierna. Me partí de la pierna. Me parto las patas. Tío, no sé, no sé. Estaba yo... ¿Por qué? ¿Este qué le hace? ¿Rai ahora al defectuoso o qué? No. Ese me hace a mí. Pero el defectuoso se picó. Se picó. No, entonces no se picó. Porque le hizo varias veces Rai, juega con él, con gente así. Y él se picó. Porque le hizo la Lady una vez. ¡Una vez la Rai! Ah, me voy a decirle la Rai de Gracia. Con 1300 personas. O 1500. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué susto, maldad! ¡Collo! Aquí hay un arma, ¿eh? ¡Ah, vale! ¡Toma, toma! ¡No, no! ¡No la quiero! ¡Qué mentira, qué mentira! ¡Tengo hecha! ¡No, no, 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 no! ¡Cógela, cógela esa! ¡No, no, no! Si llevo las cartas, es que mira, voy charlando y ya no sé lo que cojo. Mira, aquí hay una motosierra. ¡Pillado, pillado! Yo llevo, yo llevo. Que yo, como cuando... Como con la Kupi, como no me hable de ella... Ni me acuerdo de... Del Justine. Del Justine. Es que, precisamente, como está jugando hoy con el Shakita. Si. ¿Va a pillar eso? ¡Va a pillar, pillalo! Pues, es que casualidad que... Que digo, mira, el otro día me hicieron una raid de 28 personas, este tal... Dice, no sé quién es. Dice, el Shagano... Digo, 0-2. Dice, no sé quién es. Digo, pues, a ver, pues, es de dos amigos, de... De los que conocemos gente nueva, Yuvaris, yo... Dice, hola. ¡Hola! Sígueme y me ayudas, gracias, SSSSSSSSS. Dice, visita nuestros shorts en YouTube y TikTok. Y luego resulta... Pero, a ver, el Zeo, yo lo sigo, sí, claro. Y yo no seguía. Porque ya le hicieron una raid... ¿Cómo fue? Creo que a Yuvaris... O Yuvaris se la hizo a él, o no sé. El caso es que yo ya lo tenía también, al chico. ¡Ea, ea! ¡Pero, tío! ¡Mío, el mago! ¡Ja, ja, 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 ja! Y el Jaycee es el que sí que juega a veces con... Bueno, el del... El chat de Yuvaris y en el mío también. Jaycee. Y ese muchacho le dijo al... Estaba en el directo de este, de CO2. Le dijo que me hiciera la raid a mí. Está detrás de la piedra esta, creo, mago. Está detrás de aquí. Pero que... Muy bien, muy bien, porque... Se empezaron a... Empezaron a seguir... Siete personas me siguieron de golpe. Y no eran bots. Que hablaban y todo, los chavales, y eran... Eran gente. ¡Camón! ¡Eh, aquí abajo! En la vía. Aquí hay... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Os va subiendo por aquí. ¿Me va subiendo? ¿Quién nos va subiendo? Ya, mira, ya. ¿Puedes hablar en inglés? ¿Sí? ¿Tienes un niño en tu cabeza? ¿Tienes un niño? cuando eres un cómic y gratulaciones por el premio Yo estuve hasta quinto de la Escuela Oficial de Idiomas, ¿eh? Ahora usted me tiene que quedar. ¿Me sentes? Sí, sí, sí. Tres. Van tres por ahí abajo. ¿Vamos? 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 Yo, yo, yo. ¿Adiós? Yo voy como un abuelo con un Takatan a todos los lados con el coche. Ya le das jamón al otro. Qué buena es la tablet esta, tío. Es que si vas a hacer directo así en condiciones y vas a hacer directo, te la tienes que pillar. Te pilla la string deck, te pones el portátil al lado y solo dándole a un botón. El abuelo quiere morir en el búnker. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al búnker? ¿En el búnker muere la gente? Tú ves. Tú ves, tú ves. ¿Ves? Luego ya te atrevimos y eso. ¿Pero por qué? Pruébalo, pruébalo. Probando las cosas vos aprendimos. Venga, vamos a probar. Claro. Lo que pasa es que a estos sí que los manda a la lobby directamente, claro. Venga, entra. ¿Qué pasa ahora? Yo estoy dentro. ¿Qué pasa? ¿Cómo que estás dentro? Estoy dentro. ¿Por dónde voy a entrar? Sal, sal por aquí. Ahora verás cómo me muero yo. Ya verás. ¿Por qué has saltado? ¿Qué has saltado? ¿Cómo? ¿Dentra por aquí? He hecho así. Por la esquinita. Por la esquinita. Por la esquinita. Tú entras por la esquinita. ¿La esquinita? Sí, ya no. Voy a morir, eh. Por aquí era. Era por aquí. ¿A que sí me hago? Sí, la van a arreglar ya. Era por aquí por las piedrecitas estas. Aquí tenéis un montón de oro. Pero aquí murió el recuo, el H. ¿Cómo va? ¿Cómo va? 5.000. Pues la han... No, 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 no. La han tenido que arreglar porque... A ver, que eso lo arreglan, eh. Te meten un parche de... a ver. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Queréis la motosierra, alguien? Yo llevo. No, no. Yo no aguanto. De ahí se están pegando Chicos ¿Qué? ¿Qué? ¿Me han reventado el coche? Me han reventado Me he tomado Me he tomado el día Allí bajo hay gente Mira, el bunker también Oh, hijo de puta Están aquí reviviendo Hostia, va para allá uno ¿Qué me llevo? ¿Los guantes tú? Oh, este... Voy ¿Aguanta? No, 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 no Están reviviendo el cajón ¿No aguantas? Hay uno nada más Que hay uno nada más Y está reventadito, eh Y este es el medallón, eh No, puede ser, no puede ser Reventadito, tío Sí, 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 sí Estaba reventadito, eh Ay, hay otro equipo Aquí hay otro equipo Por lo menos a ver Te cojo la chapa ya Ahí está, me voy Ya está La chapa del agua no la he cogido, eh Sería bueno que yo aquí tumbada pudiera revivirte Ay, no puedo Qué mierda Vaya Voy a entrar coche Ahí hay otro Ahí tienes un coche Va, pero ¿dónde? Es la furgoneta, la furgoneta Por el otro lado No, no, no te lo rompen el salto Pero te vas a venir No, no, no te lo rompen el salto No, no, no te lo rompen el salto Aquí hay otro, mira, yo Allí hay el rosa Allí hay el rosa Allí hay el rosa también disparo, mira Oh, si has Pues, es que hay otro Aquí Vete para allá Para Arraste el culo y solta ¿Cuánto quita? Eh, uno Oh, ¿pueden quitar ahí? Yo creo que sí Por ahí creo que había máquina también ¿Para dónde tiramos? ¿Para dónde tiramos? ¿Que el agüe te ha tirado para acá? ¿Para irla? No se le oye el abuelo ¿Ahora? Estaba hablando con Marco Ah, vale, es que está hablando por teléfono No sé, no sé, no sé Sí, estoy por teléfono Espera, vamos a sacar todo esto por fuera Yo, yo, yo Hostia, mao, tú estabas ahí No, no, tú, 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 tú Ví, ya tú Gente, ya Eh, me traigo que va Oh, mira, me han tirado Tengo que venir ¿Dónde estaba el mago antes? Digo, a ver si aquí Ah, que no tengo balas, mierdas No te quito Ya está Eso Yo esto que no sé Cómo utilizarlo De 5 a 5 Estoy quitando ¿Cuánta gente queda? Eh, 6 Dos equipos Nosotros y ellos, ¿no? No, no, no Quedan 3 equipos Te quedan 2 equipos, ¿de más? Ah, mira, qué gente Uno, uno está en la isla Y otro está abajo de la isla Que en la isla han que vivió a saco ¿Y el abuelo? Yo aquí No digo que quedan eso 3, 3 Y tú El séptimo O sea, esto es completo Dos tríos Y tú El lagartijo El lagartijo Superviviente ¿Aún está de arriba? Sí, sí Exactamente va a aguantar No, no te vete No, no te vete Vete Vete, vete No te vete Aquí te 5 5 Aquí está bien Y ya Uh, sí que es Dos ¿Y oye otro? Uno 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 ¿Qué te dan uno? Sí, 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 sí ¿Dónde está? Pues también en la isla Todo, ¿eh? Por ahí abajo tiene que entrar Míralo, ahí está Míralo Se está echando Sí, señor Sí, señor Le pega a ti Le pega a los tres garrafazos Porque le pega a los tres garrafazos Si no Me ha tocado de vida Le ha quitado el escudo Buena, buena Madre mía Lo que hemos sufrido aquí Me ha ganado una partida Por favor Pues si hemos ganado nosotros una Yo tenía esta coraje Me mató el mismo tío Cinco veces Cinco Y después quedaron Dos equipos ellos Y nosotros Te cargué a los dos